Donde la gente ni puede sentarse ¿Ustedes lo llevan entonces? Una firma, lo deja salir a uno, lo deja que esa mujer ahí porque es que entrega esa salida Ustedes lo van a llevar por falta de atención ¿No lo quieren atender aquí? No, no tienen los recursos ¿De dónde vienen ustedes? ¿Cuántos ritos trajeron ustedes? ¿Cuántos hay ahí? ¿Tres? ¿Y no lo atendieron a ninguno? Pero mira cómo son estos muchachos ¿Qué? ¿Qué llamas ustedes hacen a la autoridad del correspondiente? Dime hermano, ¿qué llamas ustedes hacen a la autoridad sobre esto? Señora, ¿qué piensan hacer ustedes? ¿Lo llevan para una clínica ahora? A un centro privado ¿Se lo llevan a una clínica porque no lo atienden aquí? No lo atienden, lo dejan morir ahí ¿Qué es lo que les pasó a ellos? Explícame la situación Tuvieron accidente de las 5 de la mañana, lo tienen sentado ahí, lo atienden ni nada ¿Y por qué se lo llevan ustedes entonces? ¿Cuántos tienen que ser así? Yo voy a probar, las hemorias ahí sentados Es verdad, ¿cómo tú eres el señor doctor Pistán aquí? Una perrera es eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!